¿Qué es el Zarpe? 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 Somos partícipes de dos acontecimientos importantes. El Zarpe del VAP Unión, quien ha salido con toda su tripulación en un viaje de instrucción que va a recorrer diversos países como México, Estados Unidos y Canadá, como parte complementaria de su capacitación y preparación profesional de los cadetes de la Marina de Guerra, pero que adicionalmente llevan invitados de la Marina Mercante, de la Policía, de la Aviación, como el Ejército. Yo el día de ayer, por invitación del Almirante Cerdán, estuve en el VAP Unión, viendo los trabajos últimos de detalle de la tripulación, del comandante a cargo, alistándose para hacer el Zarpe el día de hoy. Y pude constatar la emoción, el profesionalismo, el compromiso que tienen estos jóvenes con nuestro país. y hoy hemos visto emocionados como han partido rumbo a destinos distantes, pero siendo embajadores de lo que son las Fuerzas Armadas y lo que es nuestro país. Emocionados también hemos visto a todos los familiares como los despiden satisfechos y orgullosos, sabiendo que representan no solamente la moral, sino los deseos de progreso y desarrollo que tienen todos ellos. Y complementando ese hecho muy significativo, vemos también el arribo del buque oceanográfico Carrasco y nos sentimos orgullosos de la labor que han hecho en esos 99 días y en una tarea sumamente importante en la Antártida, porque este buque no solamente es un buque logístico, es una plataforma científica, es un laboratorio móvil quien ha ido a estudiar junto con científicos de los países más importantes del mundo, las condiciones de la Antártida, analizar su ecología, analizar su flor y fauna, inferir en función de los glaciares cuál es el comportamiento y a dónde vamos en función del cambio climático que afecta a toda la Tierra, ver también el nivel de contaminación que nuestras propias actividades humanas, domésticas, y las industriales están afectando a todo el mundo con consecuencias sumamente graves que tenemos que revertir. Esta información no solamente sirve para nuestro país, sino para científicos del mundo para que puedan tomar decisiones importantes de ellos. Y entonces, ¿cómo no sentirnos orgullosos de ver el Belero Unión zarpar con profesionales en su última etapa de formación y ver a científicos arribar en este VAP Carrasco? Y ahora es momento en que todos nos juntemos y sumamos fuerzas para lograr combatir al principal enemigo que tenemos, que es la pobreza, que es la desigualdad, que son las brechas que existen en nuestro propio país. Y son las Fuerzas Armadas las que están poniendo toda su capacidad profesional, su mística, su logística para lograr ese objetivo. Felicito a la tripulación que acaba de partir y la que está llegando. Les agradezco en nombre de todos los peruanos el esfuerzo que están poniendo. Y Grau se sentiría orgulloso de ver a oficiales tan comprometidos y con tanto amor por nuestra patria. Sigan así, el Perú se los va a agradecer y nosotros en nuestra calidad de gobernante de nuestro país también les vamos a pedir que ese compromiso continúe porque la tarea es ardua. Estamos recién empezando el cambio estructural que exigen todos los peruanos pero con las Fuerzas Armadas como aliados en el desarrollo estamos seguros que vamos a lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Gobierno del Perú El Perú primero pero... El Perú